Literalmente la cinemática Venga, a ver si ahora me he dejado Voy tras este, porque vamos, iba detrás Pero igual, bueno, ah, iba detrás Ah, joder, es que ha caído justo delante Que bobo Caen a pulso, tú Wow Taran, taran, taran Qué grande No me acordaba No, pues me mataré al final, esperando Si te vienes a primera, ya tienes munición Madre mía Aparcado No me arribas mucho aquí, que me mata algo ¿Va a salir ahí fuera? ¿Está loco? Está loco Esto es como el capítulo de los Simpsons, ¿sabes? El que inventan la máquina del tiempo Y van a una realidad en la que llueven Rosquillas, aquí llueven vehículos Acabó Que raro Ah, claro, pues todo es eléctrico Claro Qué guapo, no me acordaba, tío La tormenta Tío, qué bueno Sí, pero no puede utilizar nada Pero no da electrónico, eh Qué bueno Taran El mensajero del mensajero de Dios Que pongan un celo en la mira, ¿sabes? Que pongan, que lo pinten Que pongan un... En el medio pongan un puntito Como un lobito real Pues, Dunn, te la va a llevar en la frente Pero, ¿en qué momento tengo más bala? Si tenían 300, ahora tengo 400 Y ahora otro 600 Madre mía El mensajero del mensajero Vale, yo no me voy a sumar por aquí Que se sumen ellos Yo Eh, eh, no me empujen, chavales ¡Alto! Eh, pero al final Dunn se ha salvado, eh Ahora ¿Va a disparar aquí por allí, no? El mensajero del mensajero La frente, tú A ver, no tengo la mira Pero más o menos puede centrarlo en el medio, ¿sabes? Perdón O sea, que no tengo la mira en el medio Pero más o menos puede situarlo Y disparo la granada Como si fuera un C4 o un DR6, ¿sabes? El miedo ¡Timetri! Tío, mira para la derecha No lo he visto, ¿eh? Mira, me pega un tirito ahí ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Eza bomba! ¿Están muertos todos? No Disparate Nueva tormenta que hay, tú ¡Están muertos! ¡Oh, por toda la tormenta, eh! ¡Qué chulo, tío! ¡El mensajero de Dios! Ahí está el edificio ¡Qué guapo, ¿no es? ¡Joder! ¡Hay que salir ahí fuera! ¡Qué guapo! ¡Cuál cool! ¡Ah, no! ¡Ah! Me he caído enganchado, tío Vale, toma ¡Vaya mierda el salto, eh! ¿Con todo el épico que hubiera sido? ¡Hombre! ¡Hombre! Eso lo sé yo desde hace un rato, eh ¡Visualizados tres objetivos! ¡Al suelo y a posición! ¡A tiro! ¡Madre mía! ¡Granadita! ¡Échale, échale una granada! ¿Y los de dentro? Pensaba que le tiré una granada ¿Qué cojones? Ah, pues no Pues hay uno dentro Pues nada, lo dejamos ahí ¡El mensajero! ¡Qué guapo! ¡Hazlo ahí ardiendo, tú! Todo demoníaco, ¿sabes? Todo bíblico Esquivar helicópteros O calarme hasta los huesos Con esta lluvia Ya está el típico Yolica Sí Silencio Creo que veo algo Pues si eras el único Porque yo ¡Epa! Voy a parar aquí Porque parece que no funciona ¡Alto el fuego! ¿Son aliados? No sé ¡Alto! ¡Cóbrame! Tiene un lanzacohete Eso ¡Alto! Dígante, Hasgaber Díganlo Pero si Son rojos Sí, se ve claramente Que son enemigos ¿Hay más gente? No, no No ¡Vía libre! ¡Vía libre! ¡Pof! ¡Ay! ¡Dios santo, hermoso, bendito! Tío Tengo el tema El del movimiento Hay veces que me da Por ejemplo Estoy aquí No, mira Mira No sé Son cosas como que ¡Uf! ¿Esto qué coño es? Ah, el edificio de ese Hauer han dicho Ni sabía que había Un edificio así Eso No miren ni para la derecha ¡Vaya mierda, marines! Ya estamos Rebuscando calabre Parcúl 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 Ujú Ah, amigo Vaya Miren el sello De la puerta Pensé que el búnker Del presidente Estaba en el ala oeste No, eso es para turistas El de verdad Debe de ser este Ábralo Ábralo Sea o no Este sitio Es historia Espero que salieran a tiempo ¿Me deja pasar? Ay, no me deja verlo Yo pensaba que iba a ser más Uy, madre mía Todo explotado Incluso un boquete Pero un misil No lo sé, tío Pero no, no, no Qué interesante Qué interesante Vale, gente Pues ahora hemos ido Bueno, hemos ido a todos lados En verdad, tú Seguramente cambiemos ahora De Pues eso De 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 operator Por así decirlo Pues siempre estamos con Tax Force No sé qué Luego estamos con el de la CIA Luego estamos con los Que si los marines Que si no sé qué Que no sé cuánto Ahora A ver con quién estamos Te digo, terremotipo No recuerdo nada En esta misión La recordaba Pero no O sea, la sabía Pero no se ve Qué era de aquí De este juego ¿Sabes? Hay Whiskey Hotel Vale, no Estamos con los mismos ¿No? Sí, soldado James Ramirez Sí Ah, mira Vale, sí que más aquí Ah, claro Es que Ya he hecho yo Porque yo Mira, ¿veis? Yo recordaba algo así ¿Ves? Tocaron Me he anticipado Pues para ser un búnker ¿Qué tiene? Un metro nada más De grosor Entre la calle Y esto Vaya mierda Búnker, ¿no? Y encima Si es para salvar a presidente Me extraña, tío ¿Veis? No sé Esto ahora es la Casa Blanca ¿Verdad? Sí, efectivamente Madre mía El cohete Más binadas Deja Quero, caramelo Grande, Javier Sí, está suscribida de aquí No se ve No va la bala ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! Con música de épica De epicidad, ¿eh? Va para allá a tope Pero a ver lo que hagas, ¿eh? Que me voy pegando Por la cara, tú No, si me la he cogido De todos lados Pero claro Vaya puto mala suerte Que tengo un puto ramajo encima, tío Va, y no puedo darle Porque la física está mal hecha, tío Ahí está Ay, se ha ido a pelear Toma por culo la granada ¿Y si voy a caer primero retrasado? Joder, no más que acocharme, ¿eh? Está pegado por culo Y vaya a tope ¿La granada va a explotar? Vale Me está pegado, tú Que la vieneta es mía No Me cago un día Salva por la campana, tú Menos más Avete por la campana Estoy seco ¿Aliado? Vale ¿Pero cómo quedamos, Ramírez? Estoy delante tuya, gilipollas Me está perdido el nervio Al final vas tú Nubia, tú Todo destrozado Que sí, venga Que pasa Vale, que le enchufo Nunca se abre de frente, chaval Madre mía Qué poco batulado tiene por seguir ¿Enemigo? Enemigo, tío No sé Con el precepto americano, tío No Si no, more el imbécil No sé qué pasa No mores tú El imbécil Coño, me cago Con diez Tiene que hacer esto Pero la ganada, ¿vale? No me voy a creer Ah, buenas tardes Ahí toma Hola, buenas tardes Soy el presidente ¿Qué ha decretado? Que efecto es muy guapo ¿Qué verdad tengo? Tengo buena muerte No, la IA es retrasada, tío Ha muerto, ¿no? La IA es retrasada ¿Esto la han matado? Sí, pero sí Puñeta Nos quedan menos de dos minutos Debemos ir al tejado y detenerlos Tenemos menos de dos minutos Vamos ¿Tiempo real o de mentira? De mentira, ¿no? Uh, qué guapa la canción Estamos grabando Me ha inspirado Me ha inspirado Vamos, vamos Vamos Ey, este gato aquí Oh, qué guapa Mira qué guapo es esto Menos mal, tú Sí 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 Menos mal, tú Yes Épico Épico Qué guapo, ¿eh? Y que te digo Se ve muy bien, ¿eh? Para hacer un juego tan antiguo Aunque sea remasterizado Vaya Pero estoy seguro De que cuando lleguemos Lo reduciremos a cenizas Dios Sí Cuando llegue el momento, cabo Cuando llegue el momento Cuando llegue el momento Dice La IA de los Koth Solo tienen IQ Es decir, solo tienen inteligencia O están hechos Dice Para sobrevivir a cualquier tipo de explosión Sí, porque de los demás, tío Es retrasado, tío Ni ayudan, ni hacen nada No sé Tontos, imbéciles Asqueroso Ha sido una semana difícil Hemos sufrido grandes pérdidas Nos recuperaremos Nos recuperaremos Get it out Tengo carta blanca Y la usaremos Para eliminar a Makarov A pesar de lo que digan No somos salvajes No matamos civiles Somos precisos Bueno Bueno, eso dirán Dame el otro Un hombre malvado Se oculta entre las sombras Y vamos a sacarlo a la luz Esa es Cuando descubramos su rostro Pasaremos a la historia Caballeros Son los últimos refugios seguros Que le quedan A Makarov Y los suyos Era un Vamos a tener que estar En dos sitios a la vez Imposible No para el 1-4-1 Así que nos repartimos Matar a Makarov Capitán Price Solicito permiso Para tomar el refugio Con Roach Concedido Sob y yo Tomaremos el cementerio En Afganistán No recuerdo a alguien Muy bien Ah Este es el final Just iba a decirlo Que si era un desguace El final Sí Pensaba que era un desguace De De Que eso Que pensaba que era Un desguace de vehículos En plan de coches Pero no es un desguace De aviones, tío Esto sí que es el final Vale, vale, vale Ya me acuerdo Me acuerdo Ya me acuerdo Neutraliza a Vladimir Makarov Makarov Mascarrón Como has dicho tú Vladimir Makarov Makarov Es un nombre chulo Hostias Agasate Las Bowies Na Reflejos de En fin, eh Juegos de Free Fire Ya sabéis No puedo levantarme, tío Madre mía En toda la gente Parán, parán, parán 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 Habrá que andar Parante Foda Todo el mundo Me cuido un poquito Vale, te lo Claro, esto ya es al final Queda muy poquito para el final Mierda Le cargamos En la niebla Vale, derecho limpio Vamos a hacer la derecha Que tengamos todo el lecho de pejado Quieto, parado Tiene que haber más gente Dos camiones Dos camiones avanzando Del edificio objetivo Que no escapen esos camiones Limpando Javelin Peligro cerca Javelin Peligro Fuera de la carretera Joder Esos camiones Dos menos Faba Bopa El siguiente Ahí, le he pecado a alguien, eh Uno menos Uno Buena andanadita, eh Buena andanadita Caixito Grande esos nueve meses Uy Mira como se dan todas De estas de cámara lenta Os dedico, eh Y Caixito Para ti Ya está Eh Joder, puta Y Caixito Esa erupción para ti Esa atraviesa Dispijaro Madre Me va a darse Grande Que hay siete personas Nueve sardos Tío, muchas gracias, eh Eh, esta vez me gusta, tío Está guapa No sale nadie Por delante del sótano Oficina despejada Ah, que se que abajo Ah, que se que abajo Espérate, hombre Espérate Que no he encontrado El mensajero Lidios Hostia Coño, pero anda que me Está haciendo aquí Alguien Todo limpio Ahora sí que sí, amigo Ah, que voy yo solo Él nos tiene cargando Venga, dale D, amigo Para vosotros, jugadores ¿Solo hay uno? No Lo he matado, ¿verdad? Ah, está en el suelo, tú No Vamos para allá, amigo ¿Dónde está el sótano, amigo? Aquí ¿A la una? Venga, vamos Una muerte Venga, va Vamos Que no estoy recargando Pesado Venga, dale Venga, voy un momento Venga A tope Me encanta este tipo de misiones Te lo juro Cámara lenta ¿Una más? No Vale Madre mía, que guapo Tener mamí Ojalá tiene esto en casa, eh Jeje Más o menos Para el bolsillo Vámonos ¿Y la otra? Au, madre mía Tío, como tengo tantas planchas estas, tío Easy Easy Bien, sótano despejado Pelotón Reagrúpense conmigo Opa, de que voy Scarecrow Fotos Recibido Shepard Aquí Ghost Ni rastro de Makarov Repito Ni rastro Capitán Price ¿Ha habido suerte por Afganistán? Hay unos 50 sicarios Pero ni rastro de Makarov Nuestra información Podría estar equivocada Su opinión sobre la información Va a cambiar Este refugio Es una mina de oro Recibido Ghost Ordene a su equipo Recoger todo lo que pueda Para el cuaderno de operaciones Nombres Contactos Lugares Estamos en ello, señor Makarov No tendrá a dónde huir Esa es la idea La fuerza de extracción Llegará en unos 5 minutos Consiga esa información Shepard Corto Roach Acceda al ordenador de Makarov Y a transferir Y si Cubra la retaguardia Yo me encargo del frente Sé que puedo elegir Todas las armas que veo abajo Pero me gusta este que tengo Me parece chula Fuerza operativa Aquí Price Llegan más hombres De Makarov Al cementerio Shep Cúbrame Voy a quitarle la radio A ese tío de ahí Para pinchar sus comunicaciones Ah, perdón Ghost Vamos a silenciarnos Unos minutos Buena suerte en Rusia Corto Yo me voy Paco Ah, tenemos que estar directo Ahora creo que cambiamos a ellos ¿Verdad? A Shope ¿Verdad? Creo que sí Estoy acostumbrado a la Claymore de R6 No funcionan así Pensaba que iba a ser como de R6 Pero son súper malas Tengo más Ah, tengo más ¿Cuántas tengo? Ah, que tengo 18.000 Vale, vale Vamos aquí A ver el coche 20.000 Está aquí Ya está, ¿no? Más Pero está bugueado ¿Qué pasa? No sé Tengo muchas, tío Tengo muchísimas, tío Está bugueado Algo, tío Ya está, ¿no? Más todavía Ya está Gracias Menos más Está hasta la palla, tío Me dejó para entrar Yo protejo, amigo Este, ¿dónde está el este? Por aquí Sí, ahora He colgado 18.000 millones de Claymore Tengo abatido Tío, no me escucho tiros Pero no ve a nadie Guapo, ¿eh? Emocionante Te digo, el tema del Esto de impacto La caja de impacto La marca de impacto Estamos pisos Vamos a ver ¿Cómo es ese? Ozone Digo, Ozuna ¿Has entrado, tú? ¿Has entrado por el bunker, tú? ¡Hija puta, tío! ¿Has entrado, tío? Entra, imbecil Entra Voy para arriba Eh, están aquí ya ¿Están aquí dentro, tú? Pero hay gente No defiendo, ¿qué? Cos, ¿qué pasa? ¿Entra en casa Y le estás atroctado o qué? Suroeste Suroeste ¿Me puedo subirme aquí o qué? Ahí está Me caigo de la ventana, tío Vale Vale Vale, hay gente dentro Mira Se ha escuchado Hay mucha gente aquí Me está botando muchas misiones, gente O sea, así más close Más cerrados Me desplazo No tendrán apoyo de francotirador Durante 30 segundos Esperen Hija puta Hija puta, tío Es mal que también tira yo una Claymore Si no O sea, una Una pegadora Muy bien aquí Sí, la munición Ahí está A ver algo Qué chula, tío A mí se me mola, ¿eh? Muy chula ¡Protégele, protégele! Que quedan 4 minutos Bueno, 4 minutos Que será mucho menos, la verdad O sea, claro Equipo 1 de francotiradores Equipo de ataque Tenemos helicópteros enemigos Acercándose por el noroeste y sudeste Helicópteros en 15 segundos Joder, qué guapo, ¿eh? Que he cambiado esta chalet Pues es una Es una pilla de estilo, vaya Ahí va Ahí va Ahí le da algo, ¿eh? No sé qué coñera, pero le da He reventado todo el mundo ahí, te digo Esto me va a venir por el búnker este A ver si puedo matar aquí unos cuantos ¡Voy! ¡Venga, dale vida! Recuperamos DSM O como sea 240 metros Justamente para donde vamos Joder, puto en mi casquilla Hombre, esto de venga Un poco, entre comillas Tenemos que seguir por abajo ¡Mierda, Ghost! No te he visto, Ghost Vale, pues ya Esto ya es el final, prácticamente O queda poco No sé, queda muy poquito O a las cuatro, a las cinco Y a todas horas Vamos, Ghost Tenemos que ir y pirarnos aquí ya Vamos a ver si hay gente aquí, tú Más que la guerra ¿Dónde está Ghost? ¿Ese Ghost? Sí, joder ¿Cómo coño me ha adelantado a la tarde, tío? Pues tíra, 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 Ghost ¡Hola! ¡Vamos! ¡Me cago en Diego! Me vas a tener cubrir bien Me vas a tener cubrir bien, ¿eh? Pues cuáretela Le he pegado un zambumazo a la cara, tú Te carga de mierdas ¡Hostias! Amigos El final ¡Qué pena, tío! O sea, yo cuando vivía esto Tengo que disparar, ¿verdad? Sí Y este hermano me lo ha cogido, tío Aguanta, Ghost Aguanta, hermano ¿Me dejas dispararle? Ahora ¡Aguanta, hermano! ¡Te he parado el zorro en la colina! ¡Arriba! ¡Arriba de ninguno! ¡Arriba de despido! ¡Ya te hacía el año! ¡Voy hacia dos, tíra, cero! ¡Corrígale en tierra! ¡Atentos a tiradores en térmica! ¡Recibido, los tengo! ¡O sea, peor de punta, tío! ¡Lo tenemos, señor! ¡Bien! ¡Una cosa menos! ¡Qué feo, tío! ¡Qué feo, tío! Mira, se ponen los pelos de punta, ahí, tío ¡Fue una desinfectada, blancos destruidos! ¡Captado! ¡No se detecta movimiento! ¡2-6 al... ¡Qué feo, tío! ¡Ay! ¡Ghost! ¡No! ¡Ghost! ¡Qué feo, tío! ¡Qué feo, tío! Yo creo que... Nadie, literalmente, nadie se esperaba esto en cuanto lo jugó, ¿eh? O sea, este es el 2009 Y yo diría que nadie se esperaba esto, tío ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Y qué pedazo de... ¡Bah! ¡Dios! Totalmente inesperado, ¿eh? ¡Pum! ¡De repente! ¡Pum! ¡Venga! Lo que no sé es si ahora ya se acaba O nos toca jugar con el Capitán Price allí en el desguace de... Creo que sí, ¿verdad? Yo no recuerdo Claro, tío Roach y... Y Ghost, tío ¡Qué pena, eh! Sí Roach, Ghost Hable, Ghost ¿Me recibe? ¿Hay alguien ahí? Han muerto, Soak Sheffer quiere liquidarnos Voy hacia su posición ¡Qué feo, tío! Nos ha traicionado No hay traición sin confianza Y yo nunca confío ¡Qué buena frase esa, eh! Nicolai, responda Tiene nuestra posición ¡Dafai! Pero no soy el único Tiene a los hombres de Sepa A un lado y a los demás Ya recuerdo el final, tío Ya lo he recordado Pues tendremos que acabar con todos Ya lo he recordado, gente Al final De este juego Y sí, tío Roach y Ghost Y entiendo, gente, que Ghost Es que ahora mismo Claro, que callo Digo, hostia Digo, pues entonces Ghost El juego de Ghost Es antes de este de aquí, ¿verdad? Pero intenta acabar con Macalóficos nosotros a la vez Vaya el punto bravo a la oeste Y no se fíe de nadie Ah, pues me cae a otro mundo, entonces ¿Hay aquí en el momento guapo? O esta vaina Esto está mejor Tenemos que ir para allá, ¿verdad? Es mentira la arma esta, tío Esquiva, esquivale, esquivale Ah, pues por aquí no hay Vaya, perdón Un tanque Un vehículo blindado Me la suda No puedo ir por aquí ¿Me dispararon estos? Sí Totalmente Podemos usar sus radios Para escuchar lo que dicen Intentaré ponerme en contacto Con Macalóficos Música brutal ¿Puedo usar hasta por aquí? Sí, pero soy No tiene su total Un héroe de guerra Está al tanto de sus operaciones Y tiene carta blanca para actuar Deme lo que tenga acerca de Sheppery Me he dado, tío ¿Será el imbécil? Sé que puede escucharme en este canal Macalófico ¡Corre! Joder, macho Recuerdo, literalmente, gente Os lo juro Recuerdo cuando jugué esta misión Por primera vez También me mataron aquí Os lo juro Es que lo he recordado Digo, yo sabía que bajaba Por una cuesta Y me mataba Justamente esa era la cuesta Deme lo que tenga acerca de Sheppery Y yo me ocuparé del resto Sé que puede escucharme Con tantos bases, tío No veas, tú Los dos sabemos que no durará Ni una semana Gracias Me mataron, tío Macalófico Conocé el refrán El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Algún día descubrirá Que eso es un arma de doble filo Sheppery usa la ubicación Hotel Bravo Ya sabe dónde Nos vemos en el infierno Me cago en ti Hay que huir, gente Hay muchísima, tío Vale, hay que huir Pero no tanto Dice Diré que sí que era antes el Ghost Claro, porque si Ghost Ha muerto aquí O sea, el Ghost Era justo ante Ante el jefe El juego de Ghost No se me ha coñado El del coche Si no me lo doy, tío Ah, pues bueno Para eso, todo va Los dos sabemos que no durará Ni una semana ¿Por qué viene aquí? Macalófico Conocé el refrán El enemigo de mi enemigo Es mi amigo Algún día descubrirá Que eso es un arma de doble filo Sheppery usa la ubicación Hotel Bravo Ya sabe dónde Nos vemos en el infierno Estoy deseándolo Salude hasta KF Si llega antes que yo Sobrejamos Uh, Nikolai Caputa, no me dispares Ahí tiene Joe Price Uh, pues Así que sí Ya estoy aquí Uf, perdón Vale Perdón Tengo una respuesta Y Z-Cost Fue el reemplazo de K Del God of War Sí La bomba ¿Detrás de qué? Derecha Derecha No, qué guapo tú Ya nos hacen jugar así, eh, gente Le he pegado del control así Vamos, vamos, más Qué mareo, tú Uh, uh Yeah Oh, ¿vamos para adentro? Nikolai, baja la dichosa rampa Tenemos que entrar No me acuerdo de esto, eh Vehículos a las 12 Chaupe, el novato ha caído Coge el volante Ah, ¿eh? Se llamaba Rook A la rampa Uh, uh, uh Yepa, yepa Dios Aparcado What the fuck Vale, pero el final Es que yo creo que viene ahora El final no es así como en una bajada de un río Y no sé qué Es que no recuerdo Creo que sí Mira, los más buscados Claro, por traición Según, supuestamente, ¿sabes? Tenemos un buen subfusil Y ellos tienen mil ¿Los datos de Makarov serán ciertos? Price Price La mente humana No está preparada Para estar pensando Que ese será su último día de vida Pero yo creo que eso es un lujo No una maldición Saber que llega el fin Es una liberación El momento de hacer Inventario La Vector Estamos locos Esto es un suicidio Pero la arena Y las rocas manchadas Por miles de años de guerra Sí, verdad Todos nos recordarán Por esto Porque De todas las posibles pesadillas Esta es la que nosotros escogimos Avanzamos como un aliento Exhalado por la tierra Una fuerza en nuestros corazones Y un objetivo en mente Nosotros Lo Mataremos Let's go Qué grandes Eso Y el Price El Price no había salido veces En COD O sea Es como que Enganchó de primeras Y siguieron metiéndole ¿Sabes? No sé Fue un personaje que gustó muchísimo Porque esto es así O sea Esto del tema de Videojuegos, películas y tal Si hay personajes que gustan mucho Vamos Se explotan a muerte Vaya Tan, tan, tan Tarari, radari, radari La música Como he comentado Durante El juego y tal Me la ponía de De banda sonora de fondo Mientras pintaba En su momento Fíjate, tío Me acuerdo A ver Bueno, de hecho me acuerdo En verdad no me acuerdo de esto Uy, mira como en los viejos tiempos Ah, mira, sí, que me han dicho Hotel Bravo De esto no me acuerdo de nada, de momento, ¿eh? De nada Dice Hans Zimmer es lo más como director de música en este juego Es que Hans Zimmer ha hecho películas, pero para Mil cosas, tío Creo que hizo la de Interestelar Ha hecho también ¿Qué es intervención? Bueno, pues si es intervención no podemos con esos Bien, se separan A ver si se dispersan Claro, si es intervención, fíjate, tengo cinco balas por esto Y ese es rojo Adelante, Alfa Cauce despejado, cambio Bravo Tormenta de arena, no se ve demasiado, cambio Zulu Comenzamos la patrulla al este por el cañón Carretera de acceso norte, cambio Centrémonos en el grupo de la derecha, justo debajo Hay que cargárselo el primero Los dos de la izquierda para mí A mi señal, tres Tres, dos Uno Ya Perrito Dice, jugué tantas veces en su momento que me lo sé de memoria Yo es que jugué mucho, pero claro, hace doce años, tío, cuando salió Coño, me caigo Me lo voy a apuntar, tú No disponemos de mucho tiempo hasta que ven con los cadáveres Sigamos Cambio 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 ¿Hay multijugada más? Creo que no, porque creo que en su momento no tiene internet No recibo nada de Disciple 4 en el camino de la cresta norte Igual es un fallo del transcesano Y hay los tangos ahí abajo Es guapo, eh, tío Es brutal Es brutal, eh Vamos Uh, la Vector Es la Vector, ¿verdad? Tango de frente No ataque aún Tú dirás, Price Una patrulla se acerca A la izquierda, ya No es más No es más que el hecho de caso me digo Price Al Capitán Price El buen Capitán, eh Que pasen Batcher 7 Oxide Hemos perdido contacto con Disciple 4 Probablemente sea la tormenta de arena O un fallo del transmisor Joder, una buena patrulla Me cago en ti Me cago en ti Reveo Oxide Mandaré a Vinson y Lambert Batcher 7 corto Es una muy buena patrulla Me cago en ti Cárguese al guardia que está fumando O espere a que se largue Pues se mata, Price ¿Aquí en qué momento hemos dicho que no venimos a matar? Aquí se viene a matar, hombre Claro Va, ya empieza a recordar esto Cuidado Ay, qué cabrón, pero no me empuje Me está empujando Me está empujando, tío Puto Price, tío Tiene un... Fuerza de un camello La luz roja justo delante Para mí el de la derecha A mi señal Tres Dos Uno Ya Adelante Piu, 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 piu Disciple 6 Hemos perdido el contacto con Disciple 5 Echen un vistazo En lo alto de la escalera Que locura, eh Para los soldados que se encuentren cadáveres de camino En plan, hostia, que están dentro, ¿sabes? Tía, que escaleras más... Joder, que escaleras más puntiagudas, ¿verdad? Más enfilación Mátalos, mátalos Como no veo el tiempo Tía, qué pedazo de cuchillo, tío Uf Dios Qué pedazo de cuchillo Disciple 6 Con sigilo Entren y arrasen Pues ya vamos Prepárese Carga colocada Lista para explotar Vamos Entramos, entramos Ya enfrentamos El buceo de los que requiertan Están aquí en fuego Atentos, hay que retirarlos Ahí nos dejamos de... ¿No ves 100 enemigos, tú? A uno más, sí ¿Ha muerto ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, la pilla! Tío, qué guapo Ay, para que lo mato ¡Aguantaré! ¡Soy mi montaña! Buenísima, Price Nada, bárbaro este hombre Bárbaro, bárbaro Para no entrar en tu vida Para escoltar a Goligel A la Z Goligel debe de ser Shepard Si acaba el tiempo, vamos Veo movimiento ¡Hobre mío! ¿Lo ha matado? ¡No, con estas tácticas! ¡Estos tipos son el SAS! ¡Ah, no! ¡Toma unos maquinas! ¡Grada! ¡Flanqueado! ¡Como los espartanos! ¡Toma! ¡Espartano! ¡Me pego! ¡Voy a pasar que me pega! ¿Qué te pasa? ¿No tienen latido o qué pasa? ¡Un herido! ¡Abra, Price! Ya que iba a ser atada como una cabra ¡Meh! ¡Hotía, coño, en bajo ya! ¡Puta madre! Perfecto, era por aquí ¿Se abre? No, no, ese ya digo Digo no abierto una puerta en todo el juego Digo no que lo vaya a abrir la hora ¡Ah, hola! ¡Ah, que no ha pasado! ¡Ah, ya ha pasado Price! ¡Ah, que ya ha pasado el mierda! ¡Ah, no! ¡Si, este no hay, coño! ¡Sí, ya me cago con Dios! ¿Y Price? ¡Me cago con Dios! ¡Vaya paliza tú! ¿Y dónde está Price? ¡No lo he visto! No pasa nada Paciencia, caramelo, paciencia ¿Dónde empiezo? Juego de macho Vale, me carga ese y me planteo Carguen balas con teflor y apunten a la cabeza ¿Alguno más? Coño ¡Ah! Joder, mirad, este ¡Ojito que se viene! ¡Se viene cocita! ¡Mira, gente! ¡Dedicad para todos vosotros! ¡Uh! ¿Alguno más? Limpio ¡Qué teclado, tío! ¡Soy de mando! ¡Tamina! ¡Ah, anulado! ¡Tocaré botones! ¡Eh, 10 segundos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, la verga! ¡En los morros! ¡Ese hay de pie tranquilito, eh! ¡Puto, pará! ¡No le importa, Shepard, el peligro! ¡Vamos! ¡No se aleje y sígueme! ¡Venga, te sigo, Price! ¡Dale vida! ¡A lo este, South! ¡Ya! ¡Te sigo! Nah, facilito, facilito No ha bajado ni uno, yo creo, eh ¡Señor, la tormenta de arena se deja sentir! ¡Es muy peligroso volar! ¡Eh, si bien, los chacones! ¡Nosotros cogeremos las joyas! Se han muerto, tocado Porque no recrearon la cinemática de caída del avión O sea, un cazo ¡Un herido! Un herido, todos muertos ¡Let's go! ¿Tiene detrás? Ahí están, explosiones ¡A lo Michael Bay! ¿Se escapa? Que nada, se va a escapar Eso no deberíamos haberlo visto ¡Ay, qué bueno! ¡Qué fuerte! ¡Digo, pues dónde es, tío! Una pared tapada Esto ya es el final del todo Ya me acuerdo de esto Cuando he dicho de Zodiac Ya me he acordado del río, la cascata El helicóptero final ¡Nicolás! ¿Cómo? Armóndiga Cacera ¡No! Y tanto Y tanto Si nosotros morimos Y él vive Su verdad prevalecerá Así es No la nuestra Shepard Será un héroe Porque se puede cambiar el mundo Con una buena mentira Y un río de sangre Está a punto de culminar El mayor farol De la historia Su verdad Será la verdad Pero sólo si él vive Y nosotros no Terror global Objetivo Alto ¡Jú! ¡Se ve! Un segundito Vale Va colocándome el cable Vaya 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 bajada Más absurda Todo llena de mierda Madre mía Pues se mueve esto, ¿no? Acaba con el Price Ahora me acuerdo que siga moviendo Un lado para otro, ¿verdad? Esto está hecho, hombre Esto está hecho Toma, Zambomba Toma, Price Tú, toma ¡Eh! ¡Precisión! Bonita, ¿eh? Ah, también disparo yo ¡Uh! A lo que no está parada ahí Venga Yo disparo a tope ¡Al cohete, al cohete! ¡Explosión! ¿Qué hueva? Ah, vale, por aquí ¡Uah! 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 ¡Madre mía! ¡Uah! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Ah, marcado! Dice Había gente mala lanzando bombas Pero luego está el del helicóptero Que no está ni cerca de ti ¡Ya! ¡Oh! ¡Me esquiva el helicóptero! ¡Que si! ¡Yo lo ushigo! ¡Al ejército ese helicóptero! ¡ provincial! ¡Oh, movimiento! ¡Mento eso! ¡Para fa 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 ¡Cuidado! ¡Vamos a terceros! ¡Ölimídenlas! ¡Esperad ahí, hijo! ¡Me bye! ¡Te enviemos con la leveración! ¡Espérad ahí! ¡Me van a generoso! ¡Que no hay menos que trabajar! ¡Todo vil! ¡Todo vil! ¡Booz! ¡Booz! ¡Yuuu! ¡Ayú! ¡ camps! Intentaré hacerlo, amigo ¡Ay, madre mía! La cabeza ¡Pam! ¡Pam! ¡Que sí! ¡Hija! ¡Bomba! ¡Toma! Y yo ahí a una mano piloto La otra disparo Estamos a ciento y pico, estamos allá a treinta metros de ello Mira al Price, tú, pobrecito Si esto fuera realista, hubieras salido volando en el segundo saldo Lo tal cual, ¿eh? Tío, se me queda para esto, ¿qué pasa, hombre? Me ha dado toda la sensación de que iba despacito, ¿sabes? Porque no había cosas alrededor que lo marcaran Tú dispara ahí, Price, tú dispara ahí a tope Esquívales, esquívales Y intentando esquivar a la de control, vale, por si acaso Mira ese de arriba, ahí, buena tarde A tope ¡Bomba! ¡Zambomba! Estoy intentando ir para atrás de hace un rato ¡Yahoo! ¡Muchas Price, eh! ¿Cuál salmóncino, así? ¡Qué guapo, tú! No recordaba, fíjate, ¿no? Igual porque la primera vez que lo jugué A las veces que lo jugué Siempre estaba atento a la caída del helicóptero Pero qué guapo el salto que ha atacado el Price, tú Ahí el saltito Se va así ¡Upa! ¡Salmón, mon, mon! ¡Guau! Y sí, totalmente Price tiene súper cool las botas No, tiene por todo el cuerpo, tú No se despegaba del bote en todos los altos Pero sí, gente Prepárense para el final de Modern Warfare 2 Porque es El Picardo, la verdad El Picardo ¡Venga ahí! ¡Venga a la sopa! Venga ahí A ver, al menos agua dulce Sabe que por lo menos Aquí está el lugar del impacto Esto no me acuerdo Ah, bueno Ah, bueno, sí, sí me acuerdo No puedo ir hacia los lados, ¿vale? O sea, puedo ir recto Pero no puedo mover la cámara hacia los lados ¿Veis? Va súper lentito ¿Usted quién es? Que sí Esa Muérete un poco De verdad, muérete un poquito ¡Setión! Bienvenido, compañero Bienvenido y disfruta de este final Está sin bala Muchas gracias, Setión Esa muerte Dedicada a ti Ven aquí, Setión Ven aquí, tonto Es que no me puedo Me girar para la derecha Parezca un golo Me he preparado para la Incaíta Era broma El sonido más desagradable, tío Venga Me acuerdo Pequeño Pinchadito Pero hace cinco años Perdí 30.000 hombres en un momento En Afganistán creo que fue Por la bomba nuclear No hizo nada Mañana Sobrarán Voluntarios Y patriotas Sé que lo entiende ¿Cómo hay ese spray? Me cago en todo Pégalo un zapopazo Toma, tonto Eh, voy a parar ¿Qué tengo que hacer? Ah Ratón derecho Ratón izquierdo Ratón derecho Aguanta, Price Aguanta Era broma, ¿verdad? Efectivamente No va el bicho, eh Lo digo Sefer O Sepa Un buen villano, eh Eh, no, eh A Price no, eh Tonto ¿Cómo? Está medio calvo Price o es cosa mía Epa Vale Y vale Se tiran Muchas gracias, tío Hola Todo el mortadero Que tiene detrás ¿No? Ojo F, tirar Oh, madre mía No me acordaba De esto Es verdad Es verdad Que yo tenía El cuchillo En el pecho Es aquí, ¿verdad? Esa es Esa es Dios No puede darle más rápido No, ¿verdad? Estoy aquí a tope Dedicada Para todos Los que me apoyan En el contenido de malidad Amigos Me va a dar porque ya Esa es ¡Diaaaah! Esto es Para todos ustedes Qué grande Y muchas gracias A ese tío Muchísimas gracias, tío Todos hechos mierdas, eh El Price ahí Soap ¿Soap muere? Creo que sí No, no recuerdo No, no me acuerdo Si Soap muere Ah, me refiero a este Pinchotito aquí Bueno, un pinchotito No, ha sido el corazón Ha sido el lado derecho Gente, pocas veces Le he visto a Price la cabeza, eh Vaya almendra que lleva Píjate No sé No, no, no Tengo que la cabeza Ese parte de gorrito Te venga Y buenas noches Ese tío, buenas noches Nicolai Sí, sí A ver Nicolai Ya dije yo Ya dije yo Que era un viaje Solo de ida Parece que aún lo es Nos estarán buscando Nicolai Hay que sacar a Soap De aquí Ya sé dónde Bravo Piu Cohetes por un lado Cohetes por el otro Te digo que guapo, eh Que guapo, tío Me ha molado muchísimo A ver Os lo digo Ya lo jugué en 2009 Cuando salió Pero es que, claro Había cosas que ni me acordaba Más que obvio Creo que me lo he pasado Un par de veces en su momento Pero que ha pasado Trece años Joder Trece años, ¿sabes? Pero te digo Carlos Guti De las mejores campañas Y tal De Bueno, a ver Si es que La fama le precede, ¿no? Ah, es verdad Había un museo No me acordaba Había un museo Te digo Me quedaba mucho tiempo Viendo el museo, eh Qué guapo, tío Qué chulo Además, creo que había de todo Desde vehículos Había, mira, todas las misiones Mira, qué chulo, tío Qué guay Disfrutando, disfrutando Claro que sí Muy chula, gente Muy, muy chula Muy chula las campañas Jugaremos a todos, ¿vale? Y en el canal secundario En el caramelo oscuro En el let's play Estaremos jugando Pues eso Tendréis todos los capítulos De todos los gods Y además estarán por orden, ¿vale? Voy a organizar bien las listas Que en principio ya están Mira, aeropuerto, tú Nada del ruso No ración Qué bueno, tío Qué guapo Qué guay, tío Vamos a dejar toda la cinemática entera, ¿vale? Mira, favelas Qué asco de lugar, tío Eso fue que te cagas en el Bicho este Mira, Pricey El Soap McTavish Y Ghost Qué chulo La de gente que trabaja, ¿eh? O sea, joder Mira, en este caso Han sido todos los que Los que hicieron Y luego Benox Que ha sido la empresa Que lo ha remasterizado Según han comentado por aquí Que fíjate que ha sido Una historia De cuatro horas Cosita así, ¿eh? Una campaña de cuatro horas Qué chulo, tío Lo he dicho Tendremos todas las campañas de Ghost ¿Vale? Esto me suena muy de zombies, ¿no? De Black Ops, ¿no? Y te pulsa el botón rojo del museo Creo que si lo pulsabas Todos iban contra ti, ¿verdad? Creo que sí Qué chulo, tú Era Loki Míralo Había vehículos Es que me acordaba Tenía como esa de la cabeza, tío Me gustaría jugar O de los próximos que jugase Fue ese O el Ghost O el Model Warfare 3 La verdad Algunos dos Igual finiquito ¿Cómo? Igual finiquito El Model Warfare 3 Y luego voy directamente A para el Ghost O sea, para así Tenerlo en ese orden En el canal Parampampampam Qué chulo, tío Dice, tal vez Sí, yo creo que sí, gente Que el tema del botón ese rojo Que había en el Este tenemos cordaba Pero me ha recordado Dice ¿Qué pasa si tocas el botón rojo? Digo, hostia Pues creo que todo el mundo Te atacaba Es grandísimo El museo, eh Espérate Cuando vamos en el estudio En el submarino Taran, tan, taran Qué chulo, tío Sí, creo que Dice, creo que Model Warfare 3 Era mejor Todo bien Muchas gracias Hola, casi Hola Nico, creo que es Todo guay, de verdad Me ha molado mucho Y ya lo jugué en su momento Y ha sido como Joder, en el momento que Que muere Roach Y muere Ghost Es en plan Hostias, tío Qué fuerte, tío Pero yo pensaba Que ese era el final Pero luego he dicho No, digo El final Recuerdo que Nicolai nos llevaba En el helicóptero, tío En el Little B Pam, 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 pam Entiendo que me meterán Copyrights por esta cancionita Pero bueno No pasa nada De las misiones Que más me ha gustado En este juego Aparte de la De nada de Russo Por el tema icónico De la Pues de la historia Y La plataforma Por las irrupciones, tío Es que las irrupciones En cámara lenta Son brutales Tom, tom, tom Ven, por lo menos aquí Te tragas los créditos Pero haciendo algo de fondo Esto ya venía a hacerlo En muchas cosas, tío En juegos y películas Vaya Tienes que comer créditos Ahí en pantalla negra Y con esto Con letras de fondo No te interesan Coño, pues pones algo de fondo Y así, ¿sabes? Ya está ahí la gente viéndote Mira, mira que puño Mira que puño Toma Toto Venga, otro Venga, toma Y otro más Ay, Dios No, me paso Ahí está A ver, ¿qué ocurre ahora? Creo que ahora saldrá La típica foto No lo sé Y vale Es más Es mago Perfecto Lo digo Mañana seguramente Hagamos directo ¿Vale? Si no hay evento de R6 Que no lo sé Porque eso depende Nos pasaremos otra campaña ¿Vale? Lo mismo le meto al modo Warfare 3 Que es el siguiente de este Y así pues Por eso lo friquitamos también en un día Que creo que son poquitas horas Que pasada de las canciones, tío Digo, Hans Zimmer ¿Te puedes creer que yo pensaba Que Hans Zimmer Sería físicamente como InRams Zakaef Así calvo Mayor No sé qué Y es como, joder No era así, ¿sabes? No pensaba que era así Hans Zimmer Pensaba que era así Mayor Calvo Realmente como Zakaef Vaya Con su guarda blanca No sé qué Pero no, no No era así Dice ¿Viste que este año sale El modo Warfare 2? Sería la secuela Del modo Warfare 2019 ¿Cómo que sale el modo Warfare 2? El modo Warfare 2 es este El Elia me tiene un remasterizado ¿Cómo? No puede ser Ah, vale Te refieres A la historia del Model Warfare del 2019 Ya sé Vale, ya sé a cuál te refieres Vale Vale, sí, sí Claro Del COD 4 Model Warfare Sí, el remaster Sí, tienes razón Vale Justamente antes de empezar Este directo Antes de empezar todo esto Me puse justamente a ver Ese El COD 4 En el que sale No sé si sale Capitán Price En fin Y además está muy guapo A nivel visual es precioso Es muy cortito Creo que eran 3 horas y algo 4 horas No era mucho más Sí, ya sé a cuál te refieres Sí, sí Y este por jugarlo Gracias a ti compañero Por hacer el juego Grande Y luego remasterizarlo Y volver a sacar Y así Pues sí Museo y modificadores Desbloqueados Gente Pues aquí habríamos finiquitado Las campañas de Model Warfare 2 En el mismo directo ¡Pumba! A mí personalmente me ha encantado Pero porque disfruto mucho Los COD La jugabilidad y todo eso Aunque estuvieran diseñados Para mando Por el tema de que Joder, solo tienes que ver gente Que las opciones son Literalmente esto ¿Vale? Tienes Una sensibilidad Única ¿Vale? Tú puedes subirla y tal ¿Vale? Pero ya está O sea, solo tienes esto ¿Sabes? Para un ratón Minimo necesitas dos Una es para tema Como moverte O cuando te mueves Y la otra sería Para cuando apuntas Pero bueno Igual Intuyo también que habría Ayuda de tiro para mando En su momento Mira a ver si Ayuda de tiro Pero bueno Igualmente gente Me ha encantado Jugaremos próximamente Model Warfare 3 Apoyen el canal secundario El caramelo oscuro ¿Vale? Aquí en directo Le podéis dar A la exclamación Variedad ¿Vale? Algún comando de variedad Como queráis llamarlo Y así os llevará directamente a ti ¿Vale? Gente, me despido Un placer Nos vemos en otra campaña Con más y mejor Apoyen los vídeos ¡Adiós!